Las ciudades enfrentan el reto de garantizar el derecho a la movilidad de todos sus habitantes. Para atender esta situación, Liga Peatonal comparte la Carta de los Derechos Peatonales, un documento para que autoridades locales tomen medidas concretas a favor de las y los peatones. De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en promedio, cada día mueren en México 42 personas en siniestros viales, y de estas, 18 personas peatonales fueron atropelladas. Cabe recordar que el pasado 17 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que sienta las bases de políticas públicas para garantizar el derecho a la movilidad en todo el territorio nacional, documento que busca regir los elementos que serán abordados en las leyes de movilidad y seguridad vial de las 32 entidades federativas. Bajo este contexto, en la Carta de los Derechos Peatonales, se identifican 10 aspectos básicos que se deben cumplir en nuestras ciudades, que son cruzar la calle con calma y seguridad. Las autoridades locales pueden apoyar con establecer límites de velocidad urbana que no pongan en riesgo la vida de las personas. Rediseñar los cruceros en donde ocurren más accidentes de tránsito. Ajustar los ciclos semafóricos para que los peatones tengan tiempo suficiente para atravesar las vialidades.